¿Qué tal amigos? Les traigo esta noticia filtrada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos estamos acercando a esta era de la tecnología tan avanzada? Estoy hablando de Lightwatch de Apple. Si pensamos en los caminos que diversas empresas de la tecnología han tomado en los meses recientes de los Wearable Technology, es uno de los más congestionados. Basta con ver atrás hacia el Cisco 2014, donde se lanzó cualquier cantidad de relojes y pulseras inteligentes, pero todavía faltaba una. Así es, la de Apple. ¿Será verdad o no? Las pruebas de que la marca de la manzana está trabajando tras una pulsera de reloj inteligente son diversas, en algunos países del patente nombre de Lightwatch. Además se ha dicho en varias ocasiones que Tim Cook, director ejecutivo de la empresa, es un fiel usuario de la Nike Fold Band, presuntamente con la finalidad de evaluar formas de innovación en el terreno en cuestión. Un diseño de nombre Tom Hulminton creó un concepto en el dispositivo basándose en la pulsera de Nike, sumamente una pantalla táctil flexible en la que se muestran elementos muy parecidos al del iOS OS 7, pero en un display mucho más angosto. La apariencia del Gangnet se ve sólida en este concepto, con una cubierta brillante sobre la pantalla y una organización que luce sumamente adecuada de los elementos del software, mostrando funciones como la libreta de contactos, CD, Passbook, monitor de salud y otras AMS. Por lado de la tecnología actual podríamos imposibilitar a que el producto como él aparezca en el video sean realizables, si bien existen las patentes flexibles, la miniaturización de elementos como la batería que también debería ser una curva, como de otros componentes, es algo que podría frenar a Apple en un prototipo de apariencia tan atractiva. Aún así, Apple se mantiene en la búsqueda de una nueva gama de productos que remueva la sensación de sus clientes potenciales sobre el hecho de que esta es una empresa totalmente innovadora. Muy bien, yo soy Richard Barbosa, Alonso me despido y estamos de regreso.